Grabando, grabando, FENCAST grabando, estoy aquí con un artista llamado Tongo. Yeah. No sé si él quiere revelar su nombre de seguro social. I don't know, you let me know. Sí, sí, no, no hay problema. Me llamo Cristian Abel. Mis panas todos me conocen por Tongo, en verdad un apodo ahí que me echaron en la escena del BMX. Siempre estaba con ese corillo así en Algaro y salen apodos super random y pues el mío me fue Tongo y se pegó. Todo el mundo pegó a llamarme Tongo. Dirías que Day también surge, por lo menos las canciones que yo he escuchado tuyas, son como que de joder a eso. Dirías que también sale Day? Bastante, te diría que todo eso influencia mucho. Uno está básicamente en la calle, pasándola bien, haciendo chistes. No sé, cuando uno es chamaquito uno siempre como que puede, si estás en esa cultura, ¿me entiendes? Yo sé que muchos deportes son distintos y eso, pero lo que es la cultura del skateboard y el BMX y deportes así, es vacilar, pasarla bien, ¿sabes? Todos somos variados, todos tenemos diferentes historias y eso es lo que hace mano, como que esa mezcla, como que de todas esas escenas que influencia mucho en la vida de uno. Exacto, exacto. Este, ¿cómo fue que te metiste a la música? Empezó por ahí. Bueno, yo siempre me ha gustado la música, siempre he escuchado de todo toda la vida. Este, y para mi familia ha sido música, he tocado cuatro de todo eso, mi abuelo, mis tíos, todo, todo, como que siempre ha habido esa influencia. Pero como que nunca lo vi como que de una manera, como que voy a empezar a decir, no, nunca lo vi así. Hasta que de verdad como para el 2017, yo te diría, estoy como en mitad de la universidad ya. Una amistad es mía, es que estaban de las aicas hace tiempo que no los veía, entraron a la universidad y como que volvimos a entrar en contacto y todo eso. Y pues ahí fue como que ese aire como que de jangueo, vamos a salir, vamos a conocer. Y como que ahí me empezó la música, empezamos a vacilar, a tirar freestyle, poníamos pista y a hablar mierda. Había una aplicación que se llamaba, que era de Smule, como la de los pianos y esas cosas, pero ahí era como un rap. Exacto, que te ponía pista y tú grababas y tirabas lo que tú eras. Y tú ves que los panas hacíamos tiraderas uno para el otro, vacilando, hablando mierda. Pero como que ahí fue como que yo dije como que jodiendo, como que era jodiendo, como que hice algo medio catchy. Y como que ellos mismos me decían, eh, vete mal carajo. Y yo, bueno, vamos a hacer una canción, a ver. Y como que se dio todo eso, tengo un panita que grabo aquí en Mayagüez. Estoy aquí en el colegio también y como que... ¿Cómo se llama? Edgar Emil, se llama, espérate, no me acuerdo, yo le digo Millo. Ajá. Pero él se llama, él es Emil, estudia aquí, no estoy seguro si es ingeniería o algo así. Ok, ok. Esto, ahorita te enseño ahí el nombre para que lo conozca. Porque también él toca, no sé si tú sabes, este grupo PISO 9. Sí, sí. Pues él es... Y esos panas míos. Pues uno de ellos, este, este, el que tiene el pelito larguito, el que usa lentes. Eh... El del bajo. Sí, si no me equivoco, sí. Este, que él tiene el nombre, se me olvidó el fucking nombre. Anyway. Exacto, sí, ya sabemos que, exacto. Que tiene un nombre medio raro, como que una combinación, como que a veces se me olvidó. Como yo le digo a Millo, pues. Ajá. Pero como que, ajá, que empezamos así, todo cuadró y como que conseguí una pista, que es la primera que hice. La de Gucci Flip Flop. Ajá. Eso fue, de verdad, que eso fue algo súper random, de verdad. Se empieza de algún sitio, ¿no? Exacto. Yo como que empecé, empecé un día así como que de esto, escribí alguito y escuché esa canción que, la escuché de Bad Baby con Lil Yari. Ajá. Y, súper random, y esa tipo a mí, al principio no me gustó, me caía como que medio pesado por lo del, este, catch me outside and shit. Ajá. Pero esa pista como que estuvo bien, como que, no sé, como que, it took something in mí. Ajá. Creativamente que, que, que tuvo que hacerle algo. Y, como que así en mí todo jodera, en verdad, yo la hice por grabarle yo mismo en la computadora o con el teléfono y, no se entiende, vacilar. Pero entonces, en ese momento Millo me dijo eso y cuadrado y fui para el estudio y. Nice, nice. Me metí, eso fue como que ahí dije, puedo meterle. Yeah, yeah. Este, ¿hay algún otro medio que practicas o que quieres practicar? Te refiero así como trabajo, este. Artístico. Me, siento que me ha gustado, este, la actuación, así saben, como miniseries o cosas, skits o algo así, como que siempre me llamaba la atención. Ajá. Este, siento que a veces puedo hacer, por lo menos con mi corillo siempre se, se me dio el payaso el grupo también a veces, haciendo chiste y estupidez así. Ajá. Y como que, siento que eso sería cool escribirle, este, como que en ese proceso de escribirle skits y me regalen eso. Este, la música me encanta, no tan solo el rapo, trapo, como lo que sea, porque en verdad no sé ni qué decir de lo que yo canto. Ajá. Pero como que también me gustaría, me encanta mucho lo que es la música vieja, el funk, este, Al Green, este, Marvin Gaye, pero a la misma vez te escucho bachata, te escucho bachata, como que he tenido tantas, tantas y tantas diferentes, no sé cómo es, influencias musicales en mi vida y diferentes etapas que siento que una complementa como que la otra y por eso como que puedo conseguir ese juego de entre pop culture o alguna referencia de cuando escuchaba música hock esta emo. Sí. De la escena emo Mindspace, o te puedo tirar alguna referencia a una canción de merengue bien mierda o una, me entiende como que, siento que eso es lo que, como que eso me ayuda y como que pues me gustaría también intentar esos otros géneros. Sí, en algún punto. Exacto. O si no, quizás fusionarlo con el mismo hip hop. También, exacto. La de, la canción la de, se me ha olvidado el nombre ahora, Flo Cocolo, esa la hizo completamente de scratch, este, Emilio, Emil, y el principio, que es como que un solo de un 4, ese es realmente el abuelo, un solo de 4 del abuelo, que toda su familia toca música ahí en las parrandas de esa ciudad. ¿El abuelo? Exacto, de su abuelo. Su abuelo se amplió ese de esto del abuelo y creó la pista y de verdad que fue un proceso súper cool. Nice, nice. Este, dijiste que te, varias cosas entre pop culture, varios géneros musicales, la escena de BMX, skateboarding, todo eso de influencia. Pero si fuese a decirme como que tu, top 5 ahora mismo en el playlist que tú dirías que están fluyendo. Uh, este, este fuete billete, bastante. Últimamente han hecho ese comeback. Yeah, yeah, yeah. Y como que he estado otra vez como que, escuchándolo demasiado, demasiado. Y siempre, desde que salieron como que fueron una de las primeras escenas independientes locales que yo como que me incorporé para eso del 2012 que salí de la high. Sí, lo sé. Y yo como que estaba saliendo de la high, estaba empezando la universidad, y estaba como este como que mindset como que de chamaquitos, escuchando de todo. Y como que ellos, te diré que ellos y Álvaro Díaz fueron los primeros como que, y es que te dije como que mira, wow. Te tocaron a él. Exacto, sí. Como que son de aquí, no son famosos, son chamaquitos de por ahí que están haciendo lo suyo. ¿Me entiendes? Como que ahí yo salí como que, contra, wow. Como que hay una escena. ¿Me entiendes? Hay una escena. Antes yo salía de la escena, pero era más del punk, del rock y eso. Que todas mis amistades pues eran más rockeras para eso de la high. Ahí fue cuando me salí de la high como que vi otro mundo y como que amplié un poquito más, pero siempre he tenido diferentes backgrounds. Este, ¿hay personas o cosas que tú ves que te inspiran regularmente? Por ejemplo, yo cuando voy para el janguejo, siempre que veo el ambiente, me escribo un poema sobre eso, para darle captura del momento. Siempre trato de estar, exacto, no sé, no sé si, si it's a blessing or a curse o algo así, pero yo siempre soy así también como que no escribo algo, pero trato de estar pendiente y mirar, y ver el ambiente, ver personas, qué es lo que hacen, tratar de acordarme. ¿Cómo lo pasé? ¿Me entiendes? Tratar de tener ese recuerdo y como que llegan a veces mucho a lo que uno escribe. Muchas experiencias llegan mucho a lo que uno escribe. No sé si a ti, pero por lo menos a veces me siento como concrete porque siempre estoy como que... Pendiente como que, wow. Sí, los detalles. Yo cuando entro, estoy comiendo algo sin ver el restaurante, yo como que siempre cojo con una mesa y trato de sentarme donde entra la gente y todo eso, porque de por sí, como que soy una persona como que inquieta. Estoy mirando para arriba, miro para abajo, mira esto, mira este detalle, mira esto. Como que siempre, I pick always stuff. Exacto. Y es como que, a veces es como que, trato de quedarme tranquilo, pero es como una ansiedad que le hago, como un tipo de UCD o algo así, como que uno no puede evitarlo. Sí, sí, sí. Ahorita mencionaste que para tu primera vez, para cuando estabas empezando a rapear, eras más freestyling y eso, pero ya para estas canciones recientes como San Juan y Flo Coco, ¿cómo fue el creative process para eso? Yo a veces me salen como que versos así random durante el día, como que escribo versos así, y por lo menos pasó en Juan. Este, yo me levanto muy temprano a trabajar, o sea, a las cinco de la mañana, a las seis, o súper early. Pero como que estaba enfocado, despierto en la mañana trabajando, y obviamente estoy escuchando como que, este, también esa pista, y a la mente me llegó el coro. Este, como que, baby, ¿qué tú haces? ¿Cuál es plan? Y seguí así, y como que, se me quedó. Yo seguía repitiendo eso, repitiendo, repitiendo, repitiendo eso, y como que, dejé de trabajar un segundo y como que me senté. Y yo como que, no puedo dejar de pichar este, porque como que la musa a veces es difícil de cachar, y en momentos así es que tienes que, pues, tratar de sentarte, de jugar con ella. So, me senté y fue como, este, fue un proceso bastante rápido, entre comillas, porque más de la mitad de la canción salió casi exacta, de momento. Entonces, como que llegó un momento, como que no quería sobrepensar tantas las cosas, porque ya mismo, yo me sentía como que, ok, quizás esto no soñe tan hot, porque siento que al principio que lo hice tan corrido, como que, no sé, no sé cómo, todo el mundo tiene su musa distinta, ¿verdad? Sí, sí. Pero trato de, de correrla, y de, de versos que yo sé que tengo aparte, buscarlo, y yo puedo decir, ok, ya, esto, esto puede caer perfecto con esta canción, y ahí mismito como que vuelve. Ok, tenés, pa, 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 y juego así, como que, no picheo a veces, es que uno tiene un pensamiento random durante el día. Sí, sí. Y uno dice como que, ah, coño, ese, ese, eso suena trivioso, diablo. Peño, voy a tratar de acordarme, y a los cinco minutos dices, diablo, que yo dije. Sí, eso es un peor. Trato de escribirlo, y ha funcionado súper bien, ¿me entiendes? Es parte de... A mí me pasa eso a veces en la lucha, que se me viene, me viene algo, y salgo, y ya se fue. Exacto. Pero cuando estoy tratando de dormir, a veces pierdo noche escribiendo. Exacto. A mí me pasa mucho eso, como me levanto tan temprano, como que siento que por la noche no obrego tanto, pero por la mañana es cuando más en mi zona estoy. A mí también me pasa eso a veces, ¿no? Como que seis horas te funcionan las millas, por alguna cosa. Café y como que sentarte un momento. La idea así en dos minutos, como que a veces abre la mente mucho esos momentos, esos momentos así. Yeah, yeah, yeah. Y más que cuando uno no tiene pago, alguien así está tan ajetreado un día a día. Exacto. Quizás la adrenalina, o el... o el hecho que estás como que lleno de estrés que te mantiene activo eso. Ok. I don't know. Este... ¿Cómo tú dirías que tu música por ahora es una reflexión de ti, y de tu ambiente, o tu generación? Este... Aunque tú y yo no somos tan diferentes de mí. Sí. Este... Te diría que... es como un poquito esa mezcla. No te diría para ponerle labels, porque una vez me siento que estoy empezando. Y no quiero como que encerrarme de una manera... en una sola caja. Este... pero... este... refleja mucho de lo que fueron un poco mis años también de... entre la transición de lo que es la universidad a la jodera, a lo que es ahora, pues, el estar ese cambio, ya terminar la universidad, estoy entrando como cada otra etapa. Sí. Y siento que he puesto... ahí tengo esas dos culturas. Como que un poquito del vacilón y el ajo. Pero también tengo otros temas que ya mismo voy a salir y... y hablo como que un poco más serio, hablo de otras cosas, ¿me entiendes? Que no tanto es de la jodera o del vacilón, también hablo de algunos otros aspectos. Y un poquito más serio y como que más como que de... 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 como que despertar a la gente, como que decirle un tipo de mensaje o algo así. No tan solo como que joder y vacilar. Aunque es parte de... Exacto. Exacto. Tú tienes que conseguir ese balance de... poder vacilar, botar ese estrés, este... no enfocarte tanto en... no overstretch yourself. Como que puedes conseguir ese balance y eso es lo que permite que uno pueda... Sí, disfrutar bien. Funcionar bien, exacto. Funcionar y vivir la vida y como que poder estar feliz. Sí. Ajá. Este... te voy a preguntar que se me envió. Eh... en Flow Coco, ¿cuántas bajas son...? Ah, te digo... ¿Te prefieres escribir en celular? En papel, en papel... Casi siempre en celular. Casi siempre en celular. Casi siempre en celular. Pues es lo que tengo al momento accesible. Ya, ya. Y... es lo que me... de verdad que ahí es donde yo escribo básicamente todo y lo que te dije, como que los otros mensitos así... Pues ahí los tengo. Lo suelto. Pero muchas veces también no he tenido el teléfono ni escrito. Ajá. Lo que pasa es que como escribo es feo, pues. Ajá. Este... Aquí... Empieza aquí... Es un 4-4-4-4-4-4-4 tipo... Exacto. Así es como básicamente... O sea, tiene... Juego con las barras, sí. Sí. Que no es el estándar de 16 o... Exacto. A veces lo flu... Exacto. Trato de jugar con la... Con la castilla. Exacto. Después de que tenga esa base, trato de jugar con el flow, con el alto, los bajos y como que... Jugar con esas cosas. Y como te dije, estoy empezando. Estoy aprendiendo cada día técnicas nuevas. Estoy aprendiendo cómo jugar con la voz. O sea, estoy como que... Me siento que estoy desarrollando toda esa curiosidad, toda esa creatividad que tenía como que estanca. Porque estoy de trabajo y como que siempre tuve como que... Poco tiempo para mí. Pero al terminar pues... Siento que tengo un poquito más de esa libertad y siento que... Hay mucha creatividad explotando, ¿me entiendes? Sí, sí. Sí, sí. Y a mí solo que tiene tres canciones que es como que puedes seguir explorando por y para abajo. Este... Basándote lo que has visto y la experiencia que has tenido por ahora, ¿qué piensas del estado de la arte independiente en Puerto Rico? Está comenzando. Yo entiendo... Yo digo que el 2019 va a ser el primer año de lo que puede cambiar la escena un poco del underground en Puerto Rico. Ya lo estamos viendo como John Boy, gente de esas que estaban empezando hace poco pero ya están haciendo sonar la escena underground un poquito más mainstream, que llegue más a la gente. Este... Entiendo que hay que tener un poquito más de unión. Pues entiendo... Y te estoy diciendo de un punto lejos de esa escena, de lo que veo por Twitter y de lo que sigo. Porque tampoco tengo tantas conexiones así. Exacto. Este... Pero... Entiendo que es una escena que puede llevarse súper, súper alta porque estamos escuchando muchos traperos de Chile como Pablo Chile. Este... Estamos escuchando gente de Argentina, gente de Colombia, de Venezuela, que están con... Este... Se dan gana. John Biff. Este... Toda esa gente están saliendo con esta influencia que tú lo escuchas y lo que dicen, que viva el reggaetón, que viva Daddy Yankee, el perreo y como que... Tú dices... Puñeta, entonces ¿por qué en Puerto Rico no hay esa escena tan cabrona que hay en España que se influencie tanto y estamos aquí mismo? J Balvin ahora mismo es... Yo digo que es el que está traiendo el perreo de vuelta otra vez. Y... Son cosas que yo digo como que... Si se unieran otra vez como se unieron para ese tiempo y crecieron todas esas estrellas como están todavía ahora, este... Puede explotar y... Yo digo que el 2019 puede ser un año que comience mucho para esa escena local que explote. Un año clave. Yo te diría que sí. Ya estamos viendo esa transición de artistas que hacían shows en industry con un par de panas y el corillo cantando en tarimas y... Sí, sí, sí. Y teniendo par de miles de views. Sigsela, que es otro chamo aquí. Ese sí lo conozco. Y es súper súper a fuego. O 50 mil plays. 40 mil plays. 30 mil plays. Sí, ¿me entiendes? Que... Que... Esa gente está en... Ya ves la transición de que están como que en esa ola distinta. Sí. Ahí yo creo que lo voy a entrevistar... Mañana? O el teléfono, creo. No, sí. Pero ya él le he tenido los ojos y el oído bastante encima. Este... Yo sé que todavía estás como que metinote por ahora. Pero has visto unos pros, has visto unos contras de ser independiente. Sí, sí. Este... Una vez tú crezcas tu propia... Tu propia fanbase. Ahí es donde tú puedes, pues, jugar. ¿Me entiendes? Este... La cosa es... No quitarse. ¿Me entiendes? Este... No quitarse. A veces es difícil. Y... Acá en el oeste es bastante difícil. Es más difícil todavía. Porque en la metro hay mucha libertad. En la metro, pues... Aunque tú no lo quieras en la metro, la metro es mucho más libre... Este... Hay mucha más libertad con la gente... Los jóvenes que en el oeste. Son mucho más conservadores, yo entiendo, que allá en la metro. No, bueno... Y es que son pueblos pequeños, ¿me entiendes? Sí, de San Sebastián. Bien, bien, bien. Estamos en Mayagüez, ya es una ciudad. Guadilla es una ciudad, este... ¿Me entiendes? Pero si me dice Moca, San Sebastián, Lares... Este... Añasco... Son... Son pueblos que son más pequeños y... Quizás no están abiertos a eso. Exacto. 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 Fuerte Villete vino al West por primera vez desde el 2012. Hace poco a Isabela. Exacto. ¿Me entiendes? John Boy ha cantado una vez acá en el West. ¿Me entiendes? Como que... ¿Cuándo? Hace tiempo ya. Creo que hace más de un año. Sí. Como Eladio Carrión, imagínate. Exacto. Que es a lo que me refiero, como que... En la Metro están... Más juntos, hay más gente, hay más parte de esa escena que acá en el West. Debes estar así obligado. ¿Sabes? Y es irónico que en Mayagüez es donde más se pegue la música, pero... Exacto. Entiendo que los pros y los contras, eso, como que es una buena escena. Es algo que se puede crecer, algo que se puede llevar a algo mucho más grande, pero... Estando, pues, en esas banchas de lo que es el oeste, lo que es, tratar de romper esas cosas así, como que es raro. Es un poquito más difícil también. Ya, ya. Tú estarías... Siendo acá del oeste, tú estarías open a ser de esas que abren los gates para que se entreguésemos para acá. Sí, desde eso, sí. Quizá estarías haciendo shows con esa gente, no sé. Exacto. De hecho, parte de querer también sacar más música y todo eso es poder... No tan solo hacer un show yo solo, sino tratar de buscar artistas del oeste que conozco, que le meten brutal. Tratar de sacar gente de la Metro que conozco también. Y hacer un... Quisiera hacer un show como que uniendo los dos. Los dos lados. Exacto. Nice. Cosas así, como que... Esas son cosas que le hace falta a la escena. Dividirse más. Porque los ronguedos totalmente, pues, la Metro y Ponce, ¿me entiende? Y Mayagüez. Pero en Mayagüez no veo que tampoco hay shows así de la escena local. En cuestión de aries pop y eso, no tanto. Exacto. Y hay varios artistas. Craig, siempre este lo conozco también. Bien. Súper buena gente. Vix. Vix Moran también. Vix. La meta brutal. Fico allá. Fico. No se puede olvidar Fico, que eso es casi una leyenda de tantos años metiéndole. El evento de esta noche acá en... Exacto. El Open Mic. Estaba loco por ir también. El último me lo perdí y quería aprovechar. Pero, ¿me entiendes? Como que tratar de mover eso un poco, mano. Poco a poco. Exacto. Abrir las puertas. Empezar a que la gente escuche otra cosa, que no sé. Las canciones que van a escuchar en todos los mismos sitios. Yo por lo menos lo que he visto es que acá se pica más música rock y eso sí. Sí. Pero estaría cool que viniera más... Por lo menos yo tengo entendido que cuando Negro González vivía en Añasco, pues, había más ahí hip hop. Sí. Pero ahora está como que, no sé. Pille cuando estaba en Maya. Pille también, yeah. Pille también, yeah. Pille y salió. Empezó a cantar acá en Maya. Se tiraba para acá Evinao en Den cuando estaba por allá. Eso... Es cuestión de, hay que colaborar con la gente de acá y también traer a la gente de allá. Evinao en Den. Exacto. Ah, por eso tengo que chequearle. Es un palabra muy loco y... Y bueno... Vamos por estudio. Exacto. Como que let's do some shit. Eh... Para qué tipo de música estás tirando en esa? Eh... Esa es más como que un malenteguito. Ok. Sí, como que más vacilosito así como que malentero. En cuestión de sonido aquella, como trap, reggaeton... Medio trapsiado, sí. Ok. Medio trapsiado. Tiene como si fuera una guitarra en el background. Como que siempre trato de buscar un sonido raro, algún instrumento, algún ruido como que... Ajá. Y esa pista me la trajo ese pana mío. Me la enseñó y como que... Me cantó la parte de él. Y yo le dije... Shit. Le metiste fuego y... Y vamos a hacerlo, fuck it dude. Let's do this shit. Ajá. Eh... Has tenido una mejor o alguna peor experiencia por ahora? Ah, a qué te refieres? Con la música. Como que alguien te ha tirado como que... Unos kudos, como que puñetas. Tómelas por dos. Sí. O alguien te la ha tirado bien mala o qué sé yo. He tenido las dos, en verdad. Este... Es por eso te digo como que... Al ser pueblos locales más acá, como que... Vas a hacer algo así, la gente... Mucha gente te va a decir, diablo, tipo, que chajo, que este pendejo, mira... Tienes 24, 25 años y se está poniendo a hacer esa chajería. Como que... Ah, por favor. Este chamaquito... Ya tú eres un viejo. Como que piensa en que eso es o... O que si sales de chamaquito, le metes así ya de calle. O como que no puedes como que tener... Como que esa... Como que... Tengo trabajo. Tengo todas mis cosas. Me gusta cantar. Me gusta bailar. Me gusta vacilar. ¿Me entiendes? De hecho. Mucha gente no lo ve posible que... Si estás cantando así, eres un titerer de la calle. Y no... No eres... Una persona normal. Una persona pues... ¿Me entiendes? Con estudios. Si, si. Una persona con... ¿Me entiendes? Con preparación. Exacto. Y eso es lo que uno quiere romper. ¿Me entiendes? Esa barrera. Lo que... Lo que yo digo como que tú sabes que no me importa. Este... Tuve mucho tiempo miedo de enseñarle esas canciones a mis padres. Mis padres son vie... Son... Son bien estrictos. No es que sean estrictos. Porque en verdad hemos tenido una relación súper open. Y tenemos mucha confianza y todas esas cosas. Mmm. Pero... Como que... Nunca... He querido como que... Que vean esas... Porque es que... Hago esas cosas. Aunque saben que yo fumo hierbas. Y eso. Pero... Pero... Tú sabes. ¿Ven? Me entiendes. Tenemos esa confianza de que yo les digo las cosas y eso. Pero... A veces uno cantando esas canciones a veces... Me entiendes. También es... It's part of it. Exacto. Me da pacho. Me da como que... Gucci flip-flop. Que mi madre escuche eso. Sí. Me entiendes. Esas cosas. Como que... Pero... Like... Es part... El mundo tiene que decir. Tú sabes que... Es el arte de uno. Lo que yo siento que me gusta. Hay gente que me está diciendo... Diablo malo que dos cabronas. Mienteles. So... ¿Para qué lo voy a esconder? De un momento a otro se va a alterar o algo así. So... Empecé... Yo siento que eso fue un... Un paso adelante y les gustó. De hecho... Me dijeron como... Wow... Like... That... Está bueno. Like... Keep doing it. Y como que eso... Siento que... Eso fue como una barrera que rompí. ¿Entiendes? So... Quiero seguir rompiendo barrera. Why not? Exacto. Fuck. Si pude con ellos puedo con cualquiera. Exacto. Este... Por ahora... ¿Cuál es la mierda con una música? No quiero... Tener like... High expenses. No quiero... Ponerme peso. Ni esas cosas así. Pero... Me gustaría... Verla hasta donde llega. ¿Me entiendes? Este... Es algo que me apasiona. Me encanta la música. Siempre... Algo que voy a estar pendiente a ella. So... Seguir. ¿Me entiendes? Son mis planes. Seguir. No quitarme. Seguir produciendo canciones. Seguir... Subiendo niveles. Seguir... Conectando. Quiero hacer colaboraciones. Quisiera colaborar con varias actas. ¿Tienes alguno en mente con quien te gustaría...? Sigseala. Me gustaría hacerlo con Sigseala. Este... Ya hemos estado hablando y eso. Estamos como que cuadrando. Quisiera colaborar también con Yare. Que es el que produce mucho a... A ese corillo de la chuleta y eso. Me gustan mucho sus pistas. So... Siento que... Esas son cositas que quiero... Que puedo empezar. Creí. Estamos hablando también ya de... 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 Una próxima vez que él baje para acá. Para Mayagüez. Este... Quise esa canción con Vix también. Vix. Soy fanático de ella. De... De sus primeras canciones. De casualidad la conocí. Siento que son artistas que... Que... Que conozco y que quiero colaborar con ellos. Son del hueso. Son criollos. Son gente que... Que lo mete y hace su cosa. So... Sin miedo. Exacto. Exacto. Este... ¿Tienes algo... Alguna canción... Además de la que sacaste recientemente? ¿Tienes algo que estés planeando? Cocinando... No sé. Sí. Ya tengo... Tengo ya dos... Dos que... Se supone que ya... Este mes las graves. Las dos. Podré sacarle esas ya... Dos de una. Y... Ya para... Se supone que para verano... Por lo menos... Trato de sacar un video... De una de las canciones. Nice. Estoy entre... Floco Colo. Son Juan Todavía. Porque las otras... Pues también quiero llevarlas... A... A otras cositas. Y a otro... No sé. Subir un poquito más la calidad... Subir un poquito más esas cosas así... Tratar de... De abrir nuevas puertas... Y como que quiero... Hasta ahora eso... Sacarle un video... Lo más probable es San Juan. Para el verano... Aprovechar ese... Ese... Ese trip... Que todo el mundo está de road trip... Está para aquí y para abajo... Yo creo que... Viene un videito pronto de ese. ¿Tienes ya como que... De filmmakers y eso para grabarlo? Filmmakers todavía... Pero... Tengo unas... Ideas bastante claras... De lo que quiero. Por eso estoy como que... Tratando de conseguir... Como que... Buscar a alguien que pueda como que... Ver su art... Y yo diga... Ok. Él va a entender a lo que me refiero. Ok. ¿Me entiendes? Pero... Hey... Como te dije... Estoy empezando a tener estas conexiones... So... Tampoco... Puedo como que... Tengo que trabajar con todo. ¿Me entiendes? Hay que meter mano... Hay que... Hay que hacerlo... Porque tampoco me puedo dormir. Exacto. Organizarse y... Exacto. Entra adelante. Exacto. Este... Nada, bueno... Algo más que quieras mencionar... ¿Dónde la gente te consigue? Y... Pues... Ahora mismito las tengo todas... En SoundCloud... Me puedes conseguir como... Tongo... Rayita PR... Ahí vas a ver todas mis canciones... Este... Esta semana suben todas a YouTube también... Este... Antes del viernes se supone que ya estén up... Me vas a conseguir también como Tongo... Solamente en YouTube... Entonces... Ahora mismo está ahí... En Instagram... Tongo PR... Y... En Twitter... Este... Si no me equivoco también... Tongo PR... Tongo PR... Si no me equivoco, sí... Tongo PR en Thor Love... En Thor Love... Tengo que reconocerme... Fácil de... Fácil de... Representando... Porque hay otro Tongo famoso... Que es el loco... Ese peruano... Que hace todas las canciones... Habla... Esa... Y yo lo... Ay... Sale el search... Y sale ese tipo primero... Y yo como... Qué maldita es este cabrón... Pero... Puntalo de meta... Que eso es lo que tienes que... Subir... Que... Tongo PR... Ser primero... No... Es como el grupo de internet... Con ese nombre... Hay que buscar una manera de... Cuando te google... Exacto... Buscar una manera de sobrepasar... Esa palabra tan... Sencilla... Para eso... Para eso hay que... Meter mal... Exacto... Para llegar allí... Pero... Mucho... Viene mucho por ahí... Este... 2019 del año... So... Estén pendientes... Busquen todas las redes... Estén pendientes siempre... Escuchan el SoundCloud... Porque también puede ser... Que tropee algo así... De la noche a la mañana... Jeje... Me gusta hacer eso... Tirar la canción... Y digo... Mere... Ey... Ya está off... Ya, ya, ya... No entiendes... Este... Pero... Nada... Te iba a preguntar... Los tatuajes... ¿Brega en alguna parte... Cuando vas a hacer música? ¿Te inspiran de alguna manera... Para eso? Trato de representarme también... Con ese tipo de arte... Con los tatuajes... Este... La... Rosa... Mi... Mi apellido... Uno de mis apellidos... Es Rosa... Y mi familia... Bien close... Bien close... So... I... For my family... Yo hago lo que sea por mi familia... Este... Es... El tiempo... En un reloj de arena... O en la parte de arriba... El sol... Las montañas... Todo bien... Y abajo todo... Seco... Como... 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 De... De... Significado... Exacto... No... No de acá tengo uno... Que... De... De donde... Con mis papas que ya tienen una empresa... Y... Con ellos... Sí. Siento que es algo que también quiero hacerle homenaje a mi familia. De hecho, mi familia está para los ochenta y pico o algo así. Mis tías sacaron hasta un LP super random con mi abuelo y bien poca gente de la familia lo tiene y quisiera conseguirlo y tratar de samplearlo o algo así, como que darle un homenaje o algo así o conseguir si de alguna manera alguna grabación de mi abuelo tocando o algo así. Sí. Esa es tarea par de danza. Exacto. Quizás pueda hasta entrevistarlo y hacer algo con eso, no sé. Tarea par de danza. Claro, gracias. Pues más, no sé, ¿algo más que quieras mencionar, algo más que quieras hablar? ¿Qué me dices más? Ah, la verdad, muchísimas gracias. Este como tú es la que mantiene la escena así activa y demás para acá, para el West Side, que eso es lo que se trata. Y con vista con las muchachas porque hacen mucho trabajo con muchas feminas que se están dando a conocer en el arte y algo que se necesita, mucha conciencia de que en Puerto Rico hay talento, que no tienes que estar apadrinado para tener talento, que puedes hacer lo tuyo, que puedes hacerte sonar, que puedes hacerte presente. Bien, bien. Última pregunta que te voy a contar de Sergen. Si viniera un chamaquito que nunca encontró poder expresarse por el que oye cosas, pero ahora quiere meterle manos saliendo de la hay, ¿qué le diría? Arlo, vive esos años que son años cruciales para ti. Son años que no van a volver, son años que vas a reflejar mucho sobre la vida. Nunca te quites de las metas que tienes, pero enfócate en algo principalmente y trata de trabajar hacia ese go. Si la universidad no es para ti, no es para ti, la universidad no es para todo el mundo. Si tu plan es trabajar, estudiar y querer meterle a las artes, trata de vivir, pesado, pero puedes dividirte, ¿no? ¿Me entiendes? La cosa es no quitarte, explorar esos lados tuyos, explorar esos hobbies, explorar todo, 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 ¿me entiendes? Desarrollarte. Leer libros, arte, sal, nada, ¿verdad? Trata de vivir y capturar esas experiencias y que todas esas cosas buenas, malos, high, lows, te completen y te hagan quién tú eres. ¿Qué tal? Nice, man, nice. ¿Qué? Creo que con eso estamos chidos. Tongo perra en todos lados. We done. Estamos.